Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo usar YouTube en modo escritorio desde tu celular. Personaliza la vista, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Sin dudas, la plataforma de YouTube es a día de hoy la mayor biblioteca con el contenido audiovisual más amplio en toda la red. Si bien este puede ser usado a través del ordenador usando su página web, también podemos aprovecharlo gracias a su versión móvil, el cual cuenta con una mejor interfaz y mayor comodidad al momento de buscar nuestros videos favoritos. Hay que aclarar que no todas las personas cuentan con dicha aplicación, por lo que suelen usar la versión web para móvil desde el navegador de preferencia, pero este método tal vez pueda ser un poco inusual para algunos. La versión para móviles está pensada para ser utilizada en dispositivos cuya pantalla tenga una orientación vertical. Sin embargo, la formación de escritorio está pensada para dispositivos que tengan una pantalla con orientación preferiblemente horizontal. Es por ello que en este caso es más viable utilizar el modo escritorio de YouTube en el móvil. El proceso para realizarlo es muy sencillo y realmente no te tomará mucho tiempo aprenderlo, tan solo debes seguir una serie de pasos que te voy a indicar a continuación. Para comenzar, en el caso de que desees realizar esto en base a un dispositivo iPhone, los pasos son los siguientes. Vas a comenzar por abrir el navegador de Safari en tu dispositivo. Dentro de Safari vas a acceder a la web principal de YouTube y luego en la parte superior izquierda verás la opción para acceder a las opciones de configuración. Seguidamente vas hasta localizar la opción llamada sitio web en versión de escritorio y pulsa sobre ella y listo, así de sencillo. Por otro lado, si en cambio usas un móvil Android, los pasos son un tanto diferentes. Tan solo vas a abrir el navegador de Chrome en tu móvil. Seguidamente, accedes al área de búsqueda donde vas a escribir YouTube. De esta manera podrás acceder a la plataforma principal. Seguidamente vas a presionar sobre los tres puntos verticales que se encuentran en la parte superior derecha. Acá vas a encontrar directamente la opción llamada sitio web de escritorio. Al marcar la casilla, automáticamente se cargará la página nuevamente para mostrarte la versión de ordenador, pero en el móvil. Como ves, el procedimiento es relativamente fácil de aplicar y muy útil en el caso de querer ampliar la interfaz de YouTube. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.